Explosión y un incendio, contanos Ángeles Macome, buen día. Inda, buen día, ¿cómo estás? Mira, justo acabo de estar presenciando un aplauso por parte de los vecinos a los bomberos que están aquí, los bomberos de Tafi Viejo. A las 7 y media de la mañana se habría desencadenado un incendio en este lugar, como vos dijiste, Ejército del Norte y Francisco de Aguirre. Ahí estamos viendo el lugar, los bomberos han logrado apagar las llamas. En esta casilla que nos decían que era prefabricada, viven una mujer de 80 años junto a su hijo de 50 años aproximadamente. Los dos están fuera de peligro. La mujer ha sufrido de todas maneras quemaduras de tercer grado, pero nos dicen que, como les decía, está fuera de peligro. ¿Qué es lo que habría pasado? Habría explotado. Sí. Perdón, perdón que te interrumpa, Angie. Ya seguís contando con el relato lo que sucedió. Las imágenes que estamos viendo son increíbles, ¿no? Se ve como una destrucción total de todo. Es destrucción total, se quemó absolutamente todo. Incluso las llamas, Inda, empezaron a entrar a la casa vecina que estamos viendo. Ahí no sé si llegás a ver que esa ya es de cemento. Por suerte, los bomberos llegaron y pudieron apagar antes de que pase a esa casa porque si no, bueno, hubiera sido aún peor. Como te decía, tuvieron suerte de que los pudieron sacar tanto a la señora como al hijo. Pensemos que tiene 80 años. Sí. Según lo que nos cuentan los vecinos es que ambos tendrían una discapacidad y que el hijo habría estado trabajando con fuego, con algunos cables. No nos dicen claramente qué es lo que estaba haciendo, pero que habría estado manejando fuego y que de ahí se habría comenzado a prender la vivienda hasta llegar a la casilla de gas. Donde habría explotado la garrafa, ¿sí? Vamos a hablar, aquí en el lugar está una vecina, Carmen, que justamente vive en la Casa Continua. Buen día, Carmen, ¿cómo estás? Bien, 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 ahora bien. Bueno, contame un poco qué es lo que sucedió. ¿Vos escuchaste algo? No, no escuché exactamente lo que ha pasado cuando comenzó todo porque yo esa hora la llevo a mi hija a la escuela. Bueno, ya juntos salíamos para la escuela y de allá se veía que venían los bomberos y era el humo, el humo, el humo, el humo. Y yo me digo yo, María, ¿ha dejado todo, ha apagado todo? Sí, mamá, sí, mamá. Y le digo yo, pero qué raro. No, no, mamá, si no es la casa de nosotros. Después siento yo que hablaban y hablaban y una vecina que me tiene el teléfono me llama y me dice, Carmen, ¿está prendiendo fuego tu casa? Le digo, pero ¿cómo si mi hija me ha dicho que no? No, pero que está prendiendo fuego la casa de la Lidia, me dice. Y la tuya también, de ella he dejado y me he vuelto corriendo, me he vuelto corriendo. Y ya cuando he venido estaba la señora allá sentada en una silla que la habían sacado de acá, de acá de adentro. Y los bomberos estaban trabajando. Dolorida, me imagino. Dolorida, perdida, porque no sabía bien dónde estaba ella, qué había pasado. Y después los bomberos le empezó a trabajar y se seguía prendiendo, se seguía prendiendo. El hijo ha cruzado por allá, por el fondo, el otro hijo que tiene. Y ella estaba allá hasta que ha venido la ambulancia, la ha llevado. Pero eran las llamas, impresionantes las llamas, cómo estaban. Porque era una casilla, porque ellos son, digamos, de guardar cosas, de guardar plástico, de guardar ropa, de guardar botellería, de guardar... Y toda la casa ha sido estera de madera. Lo único que usted ve las chapas, que son lo que ha quedado acá, digamos, que dentro de todo, digamos, puede ser del material que tengo yo. Pero como yo también tengo aislante, me decían, vos has tenido suerte, porque si se prendía el aislante, chao. También se prendía fuego. Decís que juntaban muchas cosas en la casilla, ¿ellas son cartoneros? Sí, son cartoneros. El hijo y ella son cartoneros, porque ella también, lo que ella ve, lo que ha traído el hijo, a ella le gusta y ella lo guarda adentro. Por eso, todo eso que usted ve allá, todas esas cosas que usted ve allá, todas esas cosas, todo eso es lo que ella guarda. Que son ropa, que son plásticos, que son bolsas, que son botellas, que son pantalones vaqueros, que ella saque, me daba a mí algunas veces. Y yo lo recibía por, bueno, por recibir, digamos, pero ella, digamos, ve, por ejemplo, igual que los árboles. Ese árbol estaba a la par de la casilla, quedó sin una hoja. Este árbol que está acá también ha quedado sin una hoja. Todo quedó quemado, porque todo era casilla y todo prendió fuego en un ratito. Sí, ahí vemos que está todo totalmente destruido y, bueno, los bomberos, por suerte, han podido controlarlo. Llegaron, según lo que escuché, llegaron en el acto, ¿no? En el acto. Yo, por suerte, digo que yo me vivo con mi hija y jamás, yo jamás me iba a pensar que era acá, si a mí no me llamaba mi vecino y me dice, se está quemando la casa porque ya el fuego, al caer, porque allá hay una, ahí está en la casilla a la orilla, al caer para ahí todo eso, se estaba prendiendo fuego en la ventana, en la puerta, que los bomberos han abierto todo y han empezado a hacer todo, a trabajar. Pero era impresionante la cantidad de fuego que había, de todas esas cosas. Y a ellos le van a sacar las chapas, ¿ves? El andado que le guardé yo, la garrafa, la cocina está ahí, hay unas chapas más. Hay unas cosas que usted mire, mire que están sin nada, o sea que no tiene nada, solamente es fierro. Sí, ya quedaron destruidos totalmente. Carmen, si alguien quiere colaborar, ¿sabés a dónde, con quién se pueden comunicar? Pueden llamar a mi número para colaborarle a ella, ella es una persona muy humilde, muy humilde y nosotros la queremos un montón, muchísimo la queremos a ella, todas sus cosas que ella tiene, todas sus locuras, pero la queremos un montón, ella no hace daño a nadie, a nadie señora, a nadie jamás. Pueden colaborar al 381-568-9516, ese es el número donde pueden colaborar para que ella pueda volver a tener algo de lo que tenía, porque acá se la ha quemado, el televisor se la ha quemado, el ventilador se la ha quemado, cama se la ha quemado, colchón se la ha quemado. La heladera, no aparece la heladera jamás, y esa heladera le habían comprado hace un par de años atrás la gente que le cobra su pensión, porque ella tiene una pensión, una jubilación, que no es cobrada por ella misma, cobra por otra persona, y esa persona le da lo que tenía, le ha sacado y ha perdido muchas cosas ahora, muchísimas cosas. Bueno, muchísimas gracias Carmen, ahí está, entonces ya dimos el número para quienes quieran colaborar. Muchas gracias. Sí, no, a ustedes, a ustedes, muchas gracias. Bueno, y ahí vemos, vamos a ver si podemos, lo que nos contaba Dani, ahí la llamamos a Daniela, quería acercarme aquí a este lugar donde está la casa vecina, porque esto es un poco lo que nos contaba, todas estas cosas de hierro que han quedado sin nada, y por este lado vemos, vamos a ver si podemos pasar un poquito, nuestra camarógrafa acá, a todo terreno, nos va a acompañar, para que veamos un poquito adentro, cómo ha quedado realmente, la imagen es impresionante, todavía sale un poco de humo en algunos lugares, pero bueno, ya está todo obviamente bajo control, está todo lleno de agua, así que no hay peligro de nada. Claro, bueno, la verdad, todo destruido,